Hola, buenas tardes. Si os parece, vamos empezando. Hemos convocado a las seis, ya han pasado 15 minutos de cortesía. Vamos comenzando. Bueno, bienvenidas a una nueva charla. Como sabéis, Pedal Libre el 5 de febrero presentó una red ciclista dos años. Era fruto de un trabajo previo. No es que de repente un día, el 5 de febrero, nos levantáramos Illuminatis y decidiéramos hacer esa red, sino que detrás había muchísimos meses de trabajo, con muchas reuniones, asambleas, toma de decisiones. Es un documento colaborativo que podéis ver en nuestra página web. Y a partir de ese día, que lo presentamos públicamente, decidimos iniciar un ciclo de charlas expertas, un poco para seguir aumentando y trabajando con las que se necesitan en una ciudad para conseguir que sea más amable y más saludable. Hoy tenemos la suerte de contar con María Lisa Ojeda, de Copenhague, que nos va a contar un estudio realizado ya hace dos años, pero que me parece muy interesante entre las líneas de deseo y las infraestructuras que realmente existen. Gracias, Esther. Yo he pedido el micrófono de pie, porque así me sale más fluida la presentación. Más activa. Tanta movida activa. Malditos ciclistas. A ver, esta frase casi a diario, ¿no? En la calle. Ciclistas encíclicos, se saltan las normas, no hacen las cosas bien. Todos los días escuchamos gente quejándose de los ciclistas, incluso nosotros mismos. Y bueno, ya te cuento por Twitter, visitan tu blog y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está pasando? Que los ciclistas somos los proscritos de la ciudad, ¿no? Entonces, a ver, lo que voy a presentar hoy es una metodología de análisis que intenta mirar, observar el comportamiento de los ciclistas. Todos sabemos que allá afuera tenemos unas ciudades construidas desde despachos de arquitectura, ingenieros, que bueno, que han pensado, ¿no? Con la mejor cantidad de herramientas posibles disponibles de cómo iban a ser esos espacios. Sin embargo, al final, según las personas, cuando los usamos, cuando los habitamos, quienes decimos si ese espacio es el que debería ser, ¿no? Y es cuando aparecen estas líneas de deseo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la izquierda, esta imagen, ¿no? Este bonito camino para las iglesias, pero seguramente en el plan no era muy bonito, pero en la realidad es muy incómodo. Entonces, los ciclistas deciden que en realidad es mejor ir a los lados, ¿no? Y bueno, esto es lo que nosotros llamamos la democracia en movimiento, ¿no? O sea que hay una infraestructura, pero después los que nos habitamos son los que al final las validamos o no. Y en ocasiones la misma naturaleza nos da estas herramientas, ¿no? Y nos enseña, nos dibuja cómo estas playas de asfalto que tenemos en nuestras ciudades igual son bastante anchas o demasiado anchas para el espacio que realmente ocupan ciertos modos de transporte. Es por eso que nosotros desde Copenhague, desde hace tiempo, que estamos hablando de cambiar, ¿no? De cambiar esta pregunta que, a ver, durante las últimas décadas, desde la aparición del coche en las ciudades, en el momento en que se diseña una calzada, la pregunta que se hace a los ingenieros de camino es ¿cuántos vehículos puedo hacer pasar por esta calle? ¿Cuántos coches? Y realmente lo que tocaría es preguntar ¿cuántas personas podemos mover? O sea, esta es la pregunta que deberíamos hacer de ahora en adelante. Es la exigencia que están haciendo nuestras ciudades. Porque lo que ya hemos visto es que el espacio de calzada es finito, es el que es. Sin embargo, las personas cada vez tienen más necesidad de movernos y cada vez hay más. Y es por eso que, para responder a esta pregunta, digamos, para responder la pregunta de cuántos coches puedo meter en una calle, ha habido años y años de análisis y estudios y, bueno, hay programas informáticos. Esa es una respuesta que técnicamente se puede resolver. En cambio, ¿qué capacidad tiene un carril bici? ¿Qué capacidad tiene una acera? O sea, todo este tema de qué espacio es el más idóneo para las bicicletas, para los peatones, es todavía una ciencia que está por desarrollar. Y por eso nosotros en el 2012 empezamos a implementar esta metodología de análisis que le llamamos el análisis de las líneas de deseo. ¿En qué consiste? Es una metodología de cuatro etapas. La primera etapa es observación. Es decir, nos ponemos en los pies de los antropólogos, nos ponemos en el sombrero antropólogo y nos ponemos a mirar. ¿Qué está pasando? En una intersección. En una intersección que hayan dos carriles bici. Esta observación la hacemos en una observación en directo, pero también colocamos una cámara y grabamos durante varias horas. Esa grabación pasa a la segunda parte del canal, que es el análisis. Es decir, miramos esa grabación y intentamos observar qué comportamientos hay, por dónde pasan los ciclistas, cuáles son esas líneas de deseo. Para luego, la tercera etapa, poderlas mapear, es decir, poderlas dibujar en el plano y poderlas contrastar con la infraestructura existente. Y por último, la etapa de diseño. Claro, una vez tienes la solapa de las dos cosas, hacer propuestas de que puedan adaptar la infraestructura mejor al movimiento. ¿Con qué objetivo sale esta metodología? Básicamente son tres. El primero es lo que les decía antes. Nos hacen falta datos. Ya tenemos datos de sobra de tráfico y de ingeniería y de automóvilidad. En cambio, ¿cómo se mueven los ciclistas? ¿Cómo es el movimiento? Esa pregunta todavía está por responder. No hay suficientes datos ciclistas. Luego también es eso, que las bicis nos mueven. Tenemos una movilidad que es distinta de los coches, que es distinta de los peatones. Tenemos nuestra propia movilidad, nuestras propias leyes de movimiento. Y esto hace falta observarlo para poder establecer en tercer lugar cuál es esa relación que tenemos los ciclistas con la infraestructura. El objetivo final de esto es poder detectar dónde se está rompiendo esa normalidad, dónde está saltando ese grito de maldito ciclista, para poder de alguna manera entenderlo y legitimizar ese comportamiento. Un ejemplo muy sencillo, que ya se ha puesto en práctica en muchos países. Por ejemplo, cuando el semáforo está en rojo para coches, que las bicicletas puedan hacer el giro a la derecha. Ese es un ejemplo de que es una maniobra que está en contra de la norma. Es decir, los ciclistas no deberían saltarse los semáforos. Sin embargo, hacer un giro a la derecha con un carril bici no es una maniobra peligrosa siempre y cuando tengas la prioridad para todo. Ese es un ejemplo de legitimizar un comportamiento que en principio es contra la norma. Otro ejemplo más concreto, aplicado a la infraestructura, lo tenemos en esta intersección. Esta es una intersección de Copenhagen, que según los daneses es la intersección más ciclista del mundo. Pasan 40.000 bicis por aquí, es una de las entradas a la ciudad. Este grupo de ciclistas que viene entrando a la ciudad se observó que en este punto, en los que seguían rectos, un grupo importante se subía a la acera y hacía un atajo para meterse por la calle que estaba aquí detrás. Este es un comportamiento bastante incívico, porque en Copenhagen está absolutamente prohibido circular el bici por las aceras. Si tienes esto, que lo está haciendo un ciclista o dos, pero cuando ya tienes un grupo de ciclistas que lo estás haciendo, a ver, en lugar de ponerte allí tal vez a poner un policía y recaptar dinero, se bultas, pues intentar entender. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Qué sucede? Entonces, deciden, en la misma acera, trazar un carril bici provisional. Los líneas amarillas indican prueba piloto. A ver qué pasa. Lo ponen y lo observan. ¿Qué está pasando? Pues que en el momento en que legitimizan ese carril bici o ese atajo, pues incrementan. Hay más ciclistas que lo hacen y no solo eso, sino que se observa cuál es la reacción de los peatones. Y como es una acera que realmente tiene pocos peatones, pues no se observan mayores conflictos. Entonces, ¿esto en qué deriva? Que finalmente, pues se habilita ese paso, porque, como dije antes, es una intersección que tiene muchísimos ciclistas y de alguna manera, pues, le das como un alivio. Un alivio, una infraestructura nueva que puede perfectamente estar sin generar conflicto. Esto en cuanto a la infraestructura. En cuanto al comportamiento, bueno, una cosa que hicimos antes de empezar estos análisis fue preguntar más o menos cuántos ciclistas creéis que se desarman la norma. Entonces, quienes de aquí, por ejemplo, piensan que la gran mayoría de los ciclistas se hacen de la normativa la vista gorda. Vamos a hacerlo así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y yo creo que menos, que no son la mayoría, pero bueno, un 50%, la mitad. Bueno, hay en más. Y un poquito, nada más son unos cuartos. Aquí tenemos un par de personas. Bueno, en la mayoría de las veces que lo preguntamos, la respuesta estaba en el 50%. La gente tiene la percepción, incluso en Copenhague, de que los ciclistas en su 50% son personas que se saltan de normativa por sistema. Sin embargo, gracias a estos análisis que hemos hecho, hemos contado, en Copenhague, solo 7% de personas que están pasando por una intersección determinada y que alguna normativa se salta. Y en Barcelona, apenas un 12%. O sea, el porcentaje es relativamente abajo. Cuando lo cuentas, cuando lo contabilizas. Para poder hablar de comportamiento ciclista tuvimos que definirlo. Tuvimos que crear tres categorías. En la primera categoría, que es donde están la gran mayoría de ciclistas, están lo que nosotros llamamos los conformis. Que son gente que, bueno, que hacen todo según el libro, según las normas, ¿no? Si la norma dice A, ellos dicen A y no rompen ninguna norma. Luego, en el otro extremo, también los... Lo que nosotros llamamos es los reckless, que es difícil de traducir. Pero, bueno, podría ser traducido como rebelde o alguien que realmente se salta al semáforo y ni siquiera mira. Y, bueno, se pone en peligro e incluso hace cosas que son bastante locas. Y, entre medio, tenemos a los momentumis, que son nuestro caso de estudio. Momentumis. El nombre momentumis viene del mismo tema de cómo nos desplazamos en bici. Es decir, tú vas en la misma, pedaleando. La cadencia del pedal es una sensación muy agradable, ¿no? Porque bajas a una velocidad muy agradable, con poco esfuerzo. Pero, ¿qué pasa? Dejas unos metros más allá y el semáforo está en rojo. Entonces, claro, ¿qué es lo que intentamos hacer casi todos? Pues, ralentizar la marcha, ¿no? Porque, claro, lo peor que te puede pasar como ciclista es frenar. Porque, claro, frena y pierdes el momentum. Pero lo peor de lo peor no es frenar, es tener que poner el pie en el suelo. El suelo lava. Entonces, observas una cantidad de ciclistas que están haciendo unos movimientos un poco extraños. Van haciendo como heces, se mueven lentamente, hacen cosas raras. Y realmente lo que están haciendo es eso, es mantener ese momentum. Ahí es cuando la bici tiene estas cosas, que no tienen el pedal y no tienen los coches. Entonces, justamente ese es el grupo para nosotros de estudio. ¿Qué están haciendo estos ciclistas? Que no se ponen en peligro, que no rompen las normas, pero están allí en el límite. Y que muchas veces son interpretados como insumisos o locos. Bueno, deciros que a día de hoy, entre las distintas oficinas, ya se han ido haciendo este análisis y se ha ido repitiendo. En cinco ciudades, ya llevamos de datos de 125.000 ciclistas, datos de comportamiento. En cinco ciudades diferentes. Y yo hoy hablaré un poquito de Amsterdam, porque Amsterdam es un caso que me gusta, porque realmente se adoptó la infraestructura. Y Barcelona, porque el caso donde yo trabajé, entonces ahí puedo decir muchas cosas. Entonces, el caso de Amsterdam, bueno, el año pasado se realizaron hasta diez cruces. Entonces, bueno, aquí lo veis allá arriba. Es un cruce que, bueno, es un puente que entra, bueno, se contabilizaron los ciclistas, cuáles eran los fines de deseo. Y todo esto porque había que aumentar el espacio. Y había que intentar dimensionar de qué tamaño tenía que quedar ese carril bici para acomodar todos esos ciclistas que lo estaban utilizando. Entonces, aquí a la derecha veis los dibujos de cómo se fue transformando la infraestructura para poder dar mejor cabida a los ciclistas. Este caso también es muy bonito, incluso. Porque veis cómo antes el carril bici, que en este caso es un carril bici direccional, pues estaba como una dirección y la otra. Pero gracias a la observación de las líneas de deseo, se pudo hacer esta operación de ensanchar el espacio de espera en cada lado y luego es como un embudo. Fijaros que esta operación, o sea, si tú entiendes la movilidad de la bici como la lógica del coche, esto es imposible. Imagínate que a cuatro carriles de coche, bueno, eso sería un desastre. O sea, accidentes en cambio de la bici, como nos podemos mover como una especie de cardumen cuando somos muchos, pues este tipo de operaciones se pueden hacer para acomodar más por el movimiento ciclista y hacer que los cruces sean más fluidos. Y aquí se ve una foto, por ejemplo, esa intersección se fue modificando en tres etapas hasta conseguir ese ancho, que es el ancho que tiene hoy en día y que es el ancho que necesitaba realmente para poder conseguir acomodar a todos esos ciclistas. Luego, el caso de Barcelona, un poquito de abajo, como dijo Esther, fue un estudio que hicimos hace un par de años en una intersección. Entonces, decidimos elegir una intersección de la Shambla, básicamente porque es la intersección que más se repite en el tejido urbano y pensamos, bueno, si conseguimos detectar algunos comportamientos aquí o soluciones, pues se pueden trasladar a muchos sitios. También miramos un poquito la historia, de cómo estos cruces ya, cuando usaba el diseño, ya estaba pensando en la movilidad, estaba pensando en las líneas de deseo, sobre todo en tramunias, no tanto de coches. Y estaba pensando en que en estas intersecciones podían ocurrir cosas, como un kiosco o un parque. Por ejemplo, nosotros escogimos la intersección de Diputación con Girona. Diputación, que es este carril bici de aquí, uno de los carriles bici más antiguos de Barcelona, es el primero que cruza la ciudad por todo el centro, por el centro de la Shambla. Entendé que Barcelona tiene una morfología así alargada, por lo tanto, la mayor flujo de movilidad se da en el sentido que llamamos Besó y Obregán, el río Besó y el río Llobregán. Esta es la... la movilidad se da principalmente en este eje. En cambio, Girona es una calle mucho más corta, con un carril bici mucho más reciente y un carril bici direccionado. ¿Ves? Aquí tenemos la foto. Este sería Diputación. Diputación. En Diputación los coches van de Besó y Obregán y las bicis también. Así solo tienen un sentido. Y en Girona las bicis van en dos sentidos. En un carril bici que digamos va a mar-montaña o montaña-mar. Y los coches solo van en el sentido de la subida, en un sentido hacia la montaña. Como ven, es una intersección bastante movida, con bastantes coches y cargas-descargas. Y, bueno, aquí están pasando un montón de cosas a lo largo de la mañana. Bueno, esto es un poco como funciona, ¿no? Lo que os decía. Los carriles de coches que suben por Girona, un carril bici direccional, y, en el otro sentido, unidireccional para coches. Dos de coches, uno de bici. Hay una cosa particular de esta intersección, que es que aquí han puesto un semáforo en ámbar para bici. Es decir, si el semáforo está en rojo para coches, las bicis que vienen bajando pueden girar a la izquierda porque tienen un ámbar e incorporarse al carril bici de Diputación. Esto es una anomalía de lo normal. El rojo te paras, verde sigue, ¿no? Estas ya son pequeñas adaptaciones que se están haciendo en la infraestructura ciclista y que también dan pie a esa confusión, ¿no? A esos conflictos. Bueno, nosotros colocamos una cámara de filmación, grabamos durante siete horas y contamos durante siete horas. Sin embargo, el análisis de las líneas de deseo la hicimos en específicamente cuatro horas. Hacemos un resumen de los datos recogidos. En un día normal de hace dos años, en esta intersección, un día normal, porque era un martes, un miércoles, creo, de octubre, o sea, no hay mucho frío, no hay mucho calor, un día labrable, pues pudimos contar hasta 2.627 ciclistas pasando por esta intersección, de los cuales la mitad hacían el carril bici de Diputación, que es el carril bici que tiene más tráfico, y la otra mitad o bien iban para arriba o bien iban para abajo por el carril bici bidireccional de Girona. Lo primero era saber si había mucha diferencia entre la hora punta y la hora valle. La verdad es que sí, que hay más ciclistas en la hora punta, que digamos que es la hora de la mañana, pero después a lo largo del día también hay bastante ciclistas y más o menos se reparten en fracas relativamente uniformes. Luego, una cosa que contabilizamos es la división por género. En ese día hemos contado que por lo menos el 40% eran mujeres, cosa que es una muy buena señal. Mientras la división por género sea menor, eso quiere decir que es un buen síntoma de que la bici es un sistema de transporte normalizado. También es verdad que observamos muy pocos niños o padres con niños, pero es una zona de mucho tráfico. Hay otras zonas en Barcelona donde tal vez haces el estudio y puedes contabilizar más niños porque son más tranquilas o lo que sea. La seguridad. Normalmente, en movilidad, la seguridad se pide por el número de accidentes. Si hay accidentes, es insegura y si no hay accidentes, es insegura. Pero nosotros queremos hablar de la percepción. Es decir, puede ser que no haya ningún accidente, pero básicamente porque la gente la perciba como insegura y ya no la usa la infraestructura. En este caso, para nosotros, un indicador que nos dice si la gente considera que es una infraestructura peligrosa o no es el uso del casco. Como el casco no es obligatorio, es una cosa opcional. entendemos que si alguien se pone un casco o se pone una ramilla es porque no está inseguridad y necesita protegerse más de lo que le pide la normativa. Luego también es importante qué tipos de bicis se ven allá afuera. No sé si pasa cuando vais a los pueblos y tal que todas las bicis son viejitas o son baratas o lo que sea. Cuando ves que hay muchos tipos de bicicletas, eso también es un síntoma de normalización. Es decir, distinto tipo de personas estamos usando la bicis para distintas cosas. Hay bicicletas de carga, hay el sistema de bicicletas públicas que en Barcelona tiene muchas fuerzas. un 33% de bicis que sean públicas es también un muy buen síntoma de que el sistema estaba por respuesta. Y de este 67% de bicicletas privadas pues también observamos una serie distinta. Las plegables y las de carga son las que más nos llaman la atención porque es verdad que en Barcelona o no sé qué en Madrid pero el uso de las plegables es muy alto, muy elevado. Esto para vosotros es un indicador de que el tema, sobre todo el tema del aparcamiento, se puede interpretar también como intermodalidad. Hay gente que tenga bicicletas plegables para meterlas en el tren pero sabemos que a la práctica es un tema sobre todo de no tener dónde aparcarlas. Es decir, no tener aparcamiento seguro. Entonces la gente opta por las plegables para poderlas llevar dentro de casa. Y lo de las bicicletas de carga es una cosa muy importante. Esta mañana también lo hablamos en bares de Madrid. No solo por la ciclo logística y por las oportunidades que puede dar para una nueva economía sino también porque si una familia decide hacer la inversión de un cargo para que quiere decir que realmente se cree que la bici es una opción para sustituir al coche. Es decir, mucha gente dice si nos echamos el coche porque claro llevo tres niños el violonchero no sé qué no se muestra. Pues en Copenhague una de bueno una de cada creo que es una de cada cuatro familias tienen una bicicleta de carga para poder hacer estos movimientos y realmente han dejado el coche de lado porque con una de estas pues pueden solucionar muchos de estos temas. Entonces ver carro es un muy buen síntoma. Bueno esto es una recogida de fotos un poco de todos los ciclistas un poco para enseñar que hay de todo hay gente que va a trabajar hay gente que va a hacer deporte hay gente que va con sus niños etc. Y luego voy entrando en la parte de análisis de crímenes de deseo bueno aquí en realidad hay mucho para decir pero yo me quedaré un poco con lo principal bueno en este plano me isla las trayectorias principales en realidad las trayectorias principales que se están realizando son las de la gente que sigue recto tanto en Diputación como en Girola pero a nosotros sobre todo nos interesa mirar la gente que está haciendo algo que está cruzando que está interactuando en el cruce las vamos a dividir un poco por de donde vienen los ciclistas que vienen de montaña por ejemplo como dije antes la gran mayoría en realidad están yendo hacia el mar están bajando y el segundo grupo más grande son los que están girando para incorporarse en Diputación como ven de todos los ciclistas o de la gran mayoría de los ciclistas que están girando para incorporarse ninguno en realidad lo está haciendo estrictamente por el carril bis más bien la gran mayoría está haciendo este corte este corte que teniendo aquí una zona de carril y descarga no es la forma más segura de hacerlo pero es como nos movemos las bicis y las bicis no nos movemos en 90 grados entonces aquí empiezan a verse esas cosas de los que vienen de Diputación nuevamente la mayoría son los que siguen recto pero después tenemos un grupo importante de ciclistas que están girando para incorporarse en Girón nuevamente los que están girando no están siguiendo estrictamente el trazado de carril y bici sino que están haciendo más bien el movimiento orgánico de la bici luego de los que vienen de Diputación el grupo más interesante de análisis en realidad son los que giran a la izquierda en Copenhague hay todo un sistema para girar a la izquierda que los ciclistas lo hacen en dos etapas en este caso en Barcelona está un poco como bueno quiero decir si tú vienes por aquí y tienes que girar a la izquierda la gran mayoría lo que hace es que se para aquí pero vuelvo y repito aquí si te paras aquí estás en el medio de la intersección en el medio de esa playa de coches que están retrocediendo no es un sitio realmente seguro para esperar pero es lo que hay entonces la mayoría lo hacen en dos etapas sin embargo pues claro tenemos algunos que lo hacen en una sola etapa eso sería considerado lo que decíamos antes es los reckless a los que ahora es peligroso porque aquí hay dos carriles de coches que van a gran velocidad entonces lo más prudente es parar en algún punto y esperar a la siguiente fase semafórica para cruzar bueno hay distintos puntos de espera pero básicamente son esos puntos de aquí y luego lo que pasa es que nuestra cámara estaba colocada aquí y no veíamos no teníamos visión sobre lo que pasaba en este cruce pero sabemos por experiencia propia que muchos lo que hacemos es que cuando el semáforo está en rojo pues cruzamos y nos ponemos aquí entonces cuando está en verde ya el flujo de coches que viene de imputación ya no interfiere en tu trayectoria y puedas pasar luego de los ciclistas que vienen desde el mar una vez más la mayoría siguen recto y la segunda gran mayoría o la siguiente grupo son los que giran a la izquierda para incorporarse a la inmutación una vez más cortan el trayecto no hacen digamos siguiendo estrictamente el carril bici y por último tenemos un pequeño grupo del 1% que está circulando en sentido contrario de la marcha del carril bici esto por ejemplo nosotros lo contamos como insumisos o rebeldes porque no deberías estar yendo en sentido contrario de todas maneras es un grupo muy bajo y tampoco observamos que todos hicieran el mismo trayecto así como en Copenhagen todos aquellos estaban haciendo el mismo trayecto de subir a la ser y tal aquí en realidad se veía que era o bien gente que estaba intentando llegar a Girona al carril bici de Girona o bien intentando conseguir sitio donde aparcar la bici no era que todos estuvieran haciendo el mismo trayecto sino que cada uno estaba haciendo un trayecto distinto una cosa que también es súper importante de este estudio es contabilizar los conflictos es decir siempre se está diciendo de los conflictos de los peatones con las bicis yo ya estoy realmente harta de escucharlo porque los conflictos son con los coches y en este estudio lo podemos demostrar es decir esas esas bolas azules que veis son todos los conflictos que contamos uno a uno que tienen los ciclistas con los coches y como veis son la mayoría y luego las de color amarillo son los conflictos que contamos de la relación entre ciclistas y por último los verdes son los que contamos con los peatones como veis los verdes están justamente en ese paso de los peatones donde el ámbar o sea en el momento en que los peatones tienen verde las bicis tienen ámbar para pasar entonces claro ahí fue donde se observó un poco más esa cosa de que ese conflicto que puede haber porque los peatones no entienden porque las bicicletas están pasando y las reclaman o se dicen alguna cosa y en cambio en el coche pues veis que casi siempre está aquí en las intersecciones que es donde precisamente este es un sitio donde todos los momentos que decíamos algo es un sitio de espera y claro si hay un coche que gira o si hay un coche marcha de atrás o un coche que gira pues aquí se han hecho muchos conflictos y en el caso de conflictos entre ciclistas se observaron en el carril de bici bidireccional porque es un carril de bici estrecho que claro en el momento de avanzar o en el momento de que los ciclistas que vienen de abajo tienen que cruzar a la izquierda es decir se tienen que meter en el otro carril de bici lo tienen que impedir pues ahí es donde podemos contabilizar los conflictos entre ciclistas como ven estas son las las absoluciones que suele tener el carril de bici con los coches o el giro a la derecha y de todos los conflictos que contabilizamos el mal que están haciendo aquí ya nos está dando indicación de que lo hacen por algo básicamente por razones de seguridad otra cosa que observamos es cómo es el comportamiento a lo largo del día esto también es una cosa que se repite mucho de las otras ciudades es decir que suele ser en el momento de la hora punta de la mañana cuando hay más personas en la vía cuando hay más usuarios cuando hay menos infracciones en cambio cuando baja el uso pues se puede dar un poquito más se puede ver un aumento y bueno al final no nos podemos estar de proponer alguna cosa nosotros lo que hacemos es proponer dos escenarios uno que le llamamos los ajustes rápidos o inmediatos que son pintura y cuatro cosas que pueden realmente hacer que la infraestructura sea mejor adaptada al movimiento que se observó y que sea más segura para los ciclistas cuestión de instalar cuatro temas ajustar el tema de los semáforos la salida avanzada para bicis y bueno un poco de alguna manera hacer que la infraestructura acompañe más al ciclista pues obviamente sacar coches de las esquinas evitar que los coches aparten y para invadir el carril bici cuando están circulando en retroceso y luego una de óptimos en plan bueno en realidad lo que hay que hacer es obviamente sacar coches dar más espacio a los peatones más espacio a las bicicletas y así y bueno buscar el bici más anchos etcétera es la carta de los reyes digamos bueno la idea de estos estudios es que en realidad el ayuntamiento lo sigue haciendo nosotros lo hicimos en 2016 lamentablemente no lo hemos podido arrepentir pero sería interesante porque realmente la bici ha crecido mucho en Barcelona al uso de la bici entonces podríamos conseguir unos datos comparativos bastante ricos y luego si realmente se llegaran a implementar o sea la idea es si llegas a implementar medidas hacer eso de observar antes y después a ver cuáles son las reacciones y si está funcionando o si no está funcionando y bueno en última instancia es para que las calles que hoy en día tienen estos aspectos puedan tener un poco más de vida y alegría y gente yendo en bici o culminando etcétera bueno eso es todo lo que yo quiero explicaros hoy y lo interesante sería ahora escuchar vuestras vuestras aportaciones porque bueno como he hecho un estudio que hemos hecho hace dos años lo he ido presentando en distintos lugares y siempre es muy agradecido escuchar qué pensáis no sé si hay muchas manos si queréis vamos haciendo como turnos de cada tres preguntas que contesten y si los que estéis por ahí veis que levanta la mano pasáis el micro porque aquí no vemos nada así ¿me veis? bueno enhorabuena por la presentación me ha parecido espectacular te quería preguntar ¿no es que has tenido oportunidad de ver las carreras que han instalado en la Gran Vía y en Alberto Aguilera en Madrid? ¿no? ¿se os podéis enseñar el ordenador? no, tengo problemas de wiki pero más o menos bueno para que te hagas una idea están dos carriles de coches un carril bici y a la derecha el carril taxi de autobús te haces una idea ¿no? no, pero es el sí, sí no he visto el caso de ese concreto pero sí he visto algunas imágenes de carriles bici que los han puesto entre los carriles de coche y los carriles de bus y ese es uno de los peores sitios para ponerlos de ciclistas yo, mi pregunta es porque he estado en bastantes ciudades y nunca lo había visto mi pregunta es si me quiero poner en el papel de la persona que lo diseñó ¿qué ventaja tiene hacer eso respecto a poner el carril bici directamente a la derecha también del carril de taxi? o sea, ¿tiene alguna ventaja real para los coches? no, a ver yo lo que entiendo es que tanto esa solución como lo que muchas veces acaban haciendo en Barcelona que es desplazar la carril bici a la izquierda que bueno si al lado tienes una una acera no pasa nada pero el problema está cuando es en el centro de la avenida que también quedas en un sitio que no es el dono para la bici pero entiendo que si eso está pasando en nuestras ciudades es sobre todo por el tema del autobús entonces digamos que bueno eso es una cosa que nosotros hemos estudiado mucho cada vez que vamos a Copenhagen intentamos entender cómo lo han hecho porque en Copenhagen lo mágico es que la infraestructura es siempre igual es muy uniforme siempre donde vas el carril de taxi está en el mismo sitio que en el lado derecho enganchado a la acera es decir entre los peatones y el espacio de los coches y tiene su propio espacio bien delimitado bien marcado en el caso del autobús lo que hacen es que hay una guilleta una isla para el autobús que está del lado izquierdo y claro los peatones tienen que cruzar el carril bici se cruza hay unos pasos que pueden hacer los pasos de peatones y realmente lo tienen resuelto cuando lo tienen así funciona bastante bien la mucha gente me dice no que en Copenhagen nadie va al autobús no si que usan el autobús en gran medida es igual que Barcelona lo que si el problema está cuando no hay espacio para hacer hacer esa isla entonces la parada del bus es directamente en el carril bici claro ellos llevan muchos años entonces ya es una cosa normalizada es una cosa en la que cuando la bicicleta va a parar el bus y ve que el autobús se va a parar pues se paran algunos se habrá despistado y la mayoría de los conflictos es verdad que los tienen las paradas del bus pero esa es la solución óptima hay que hacer mucho trabajo o empezar a poner los carriles bici donde no haya carril bus pero lo que si es seguro es que poner el carril bus y el carril de coche es el peor sitio o sea yo no es un sitio seguro vale gracias muy buena ponencia me gusta mucho y nada quería preguntarte bueno yo soy José Luis Martínez tengo una una red de franquicias de tiendas de ciclismo y bueno como profesional quería preguntarte que seguro que lo sabes mejor que yo la infraestructura hacia el ciclista o el ciclista hacia la infraestructura bien ya que la infraestructura construye una infraestructura y tendrás ciclistas ese debería ser el orden en infraestructuras seguras eso hará que vengan los ciclistas claro que no sé cómo va el orden de los factores al final yo tengo muchos clientes que son ciclistas pero al final no tenemos y más en Madrid no tenemos una buena infraestructura por lo cual no tengo clientes o clientes nuevos que se animen a a ser ciclistas pensando en que no hay una buena infraestructura entonces por eso te preguntaba qué es mejor tener muchos ciclistas y generar una infraestructura o te lo que también tener una buena infraestructura y tener una buena infraestructura es que para que no tengas una buena infraestructura no tendrás una masa crítica o sea no tendrás realmente un cambio modal es la única es la única receta que ha funcionado en los países donde se están realmente aumentando las cuotas modales lo que hacen es construir buena infraestructura ese es la única camino quería contestar porque hace muy poco hicimos en Peda Libre un acto que vino a saber porras de Sevilla y entonces ella comentaba que las mujeres se suman a montar en bici a raíz de haber infraestructura en Sevilla y ella empieza a tener una escuela de bici a mujeres que culturalmente no han aprendido a montar en bici cuando ellas se sienten porque la percepción del riesgo es la percepción del riesgo y entonces ellas se sienten mucho más seguras con una infraestructura entonces como las políticas públicas además tienes que ver sobre quién impactas y a quién te estás dejando fuera pues posiblemente nos estamos dejando a muchas mujeres ella contaba casos muy bonitos de mujeres que limpian casas y que a raíz de poder ir en bici pueden limpiar más casas y pueden ganar más dinero o sea como libera a la mujer este es otro temazo también súper interesante pero que va muy asociado a la infraestructura perfecto porque hemos hecho un ejemplo fuera de Copenhague fantástico yo quería preguntarte tu opinión sobre los ciclocarriles compartidos que es algo que tenemos aquí en Madrid los ciclocarriles con limitación de 30 kilómetros ahora que en ocasiones tienen otros carriles a más velocidad en paralelo y sobre las posibilidades y los límites de la de la integración de la bici en el tráfico sin infraestructuras específicas a ver hay que preguntar una cosa no es que copan algún en todas las calles de carril bici no es así o sea la carril bici está en las avenidas principales en las avenidas de más tráfico allí es donde se implanta el carril bici en el resto de calles lo que hay es una pacificación real del tránsito es decir no hay tránsito que vaya en línea recta por más de 150 metros no hay tránsito de coches que puedan ir de un extremo al otro de la ciudad o sea si una calle te permite circular en coches de un extremo a otra velocidad es una vía principal por lo tanto tienen carril bici las otras son vías secundarias son calles que bueno de 200 metros 300 metros que hacen heces o sea son calles realmente pacificadas por lo tanto pueden ser vías compartidas seguras yo bueno realmente no tengo mucha experiencia nunca me he ido en bici por Madrid o sea que no puedo hablar con propiedad pero lo que sí he podido ver es que los ciclocarriles que he visto no he visto el tráfico pacificado he visto que el tráfico va a la velocidad que va también he visto que bueno que hay mucho tráfico cuando hablo de estos calles pacificadas no es que hay una fila de coches y detrás las bicis sino que hay muy poco tráfico aquí yo veo muchísimo tráfico y por lo tanto no es una no es una solución de real o sea no es real pintar una bici y que eso va a pacificar el tránsito no es lo único que hay que hacer pues me gusta mucho esta conferencia solamente quería ver la diapositiva cuando habla de un casco que como que no me he fijado bien o sea el dato es de que no hay nada más que en Bruselas hay una tradición de usar más la armilla y bueno es bastante es una cosa que se usa muchísimo el 47% el peto reflectante y el 45% perdón el 45% usa la armilla el 47% usa el casco en París hasta un 18% en Barcelona hasta un 13% en esa intersección en ese día eso quiere decir que la mayoría considera o tiene una percepción de que la infraestructura es segura bueno así como lo lo interpretamos esto es cierto que los clientes de riquistas muchos de ellos el golpe no son en la cabeza bueno no tengo los números aquí no 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 sabría decirte con números eso pero lo que sí es cierto es que a ver si si tenemos que medir o hacer obligatoriedad de uso del casco por el tema de muertes en accidentes de tráfico los primeros que tendrían que usar casco son los que van los coches son los que mayor muertes mayormente mueren en accidentes de tránsito por lesiones cerebrales entonces ¿qué hacemos? ¿nos ponemos todos el casco o bajamos la velocidad y convivimos mejor? nosotros creemos que el uso del casco no es la obligatoriedad del uso del casco es una traba para el cambio modal lo que tiene que haber es ciudades más pacificadas ciudades donde sea más seguro y la medicina es el entorno el problema bueno en primer lugar muchas gracias por la ponencia nos parece o me parece muy interesante este aspecto de la de la bicicleta una pregunta sobre el ejemplo que has puesto en Barcelona en cuanto a que en ese cruce me ha parecido entender que el número de menores es muy bajo ya que prefiere otro tipo de ruta entonces a la hora de proponer cambios en ese cruce ¿se tienen en cuenta también las carencias en el perfil de ciclistas que pueda haber en ese punto determinado? está claro que donde se observan más niños en la ciudad son puntos donde realmente el tráfico está más pacificado entonces esta es una zona de mucho tránsito es una calle principal por ejemplo cuando yo me quedé embarazada ese carril bici yo lo usaba para ir al trabajo dejé de usarlo no me sentía ya como tienes esa situación como de vulnerabilidad no es un carril bici agradable porque está al lado de coches que pueden ir a 50 entonces la sensación no es de seguridad entonces imagino que muchos padres optan por no usarlo porque a pesar de tener segregación y hacer un carril bici segregado pues las intersecciones no dejan de ser una vía con muchos coches entonces la operación tiene que ir en los dos caminos en el camino de habilitar esta infraestructura pero también bajar la velocidad del coche y disminuir el uso del coche en las ciudades son las dos cosas antes lo hablábamos las vías compartidas son válidas siempre y cuando el tránsito motorizado privado está realmente pacificado está realmente disminuido no sé de las soluciones que proponemos realmente no no hacemos incidir en eso pero si en la imagen final bueno esta es una imagen que hemos creado en photoshop así que si te das cuenta es una calle que ya en lugar de dos carriles de coche tiene uno solo tiene las bicis en dos direcciones en su carril de bicis yo creo que es una infraestructura de este tipo donde realmente el tráfico está pacificado bueno eso tal vez podría ser una vía compartida o sea ya el tráfico de coches baja a tal nivel que seguramente sí que podrán empezar a ver niños o ancianos o gente de todo tipo usando la bici felicidades ¿se oye? felicidades me lo hice a contar en la charla y creo que claro vamos a analizar los comportamientos ciclistas pero en Canarias que estamos empezando con todo esto como también en otros muchos lugares nos encontramos con la necesidad de conocer otras claves que son las de los agentes que realizarían las infraestructuras porque tienen la competencia para ello que son los políticos y que son los técnicos me imagino que tratarás con muchos políticos y técnicos y no sé si nos puedes revelar algunas claves para seducirlos animarlos motivarlos para que se pongan en esta tarea porque desde noviembre tenemos un plan directoral de bicicleta de Canarias y las reuniones que convoca el gobierno regional que están yendo cuatro administraciones de las noventa y pico que tenemos por ahí ¿cómo animar a los que tienen la competencia para mover todo esto porque nuestros empujoncitos los toman como tales como pequeños empujones y ellos son los que tienen que mover mucho más todo este tema es la pregunta hay que hacerlos sentir responsables responsables de lo que está pasando en nuestras ciudades la gente está muriendo la gente está muriendo por atropellos la gente está muriendo por contaminación la situación en Barcelona que es mi caso es grave superamos todos los índices de contaminación y es preocupante pero eso también puede ser una palanca y esa o sea los políticos tienen que ser responsables de la situación de caos en la que estamos de niveles de contaminación la bici es definitivamente una herramienta para atacar este problema y si no se sienten responsables pues las organizaciones tenemos que seguir presionando o sea digamos bueno siempre decimos Copenhagen no siempre fue una ciudad ciclista tuvo bastantes coches en la época del boom del coche tenía bueno los 70 incluso habían hecho un macro proyecto de una autopista que atravesaba toda la ciudad pero que pasó se quedaron en bancarrota el ayuntamiento de Copenhagen estaba en bancarrota varias veces y justo en el momento que iban a construir esa mega infraestructura pues esa crisis les ayudó a no hacer eso y a potenciar la bici como la infraestructura ciclista es bueno miles de veces más económica de ejecutar que luego una mega infraestructura de coches que atraviesa la ciudad entonces ahí hubo una oportunidad y no solo eso sino que es verdad que la sociedad civil estaba escandalizada sobre todo por los atropellos y por la accidentalidad que los coches habían disparado en las ciudades y presionaron a los políticos para que realmente llegaran ese paso entonces creo que trabajo para hacer por todos lados también creo que es importante que todos estos agentes técnicos y políticos y tal sean ciclistas a ver nosotros en Copenhague nos definimos como eso como somos apasionados de las bicis pero es que vamos en bici entonces lo entendemos y yo estoy segura que cuando antes hice la descripción del momento si vais en bici lo entendiste perfectamente y hasta que no entiendes esa lógica de funcionamiento de movimiento pues no no vas a no vas a entender lo ilógico que es por ejemplo poner un carril de bici pero bueno es un camino que hay que hacer y cada ciudad tiene que hacer su camino o sea Copenhague hizo el suyo Barcelona está haciendo el suyo aciertos desaciertos y nada es genial que es de peda libre se esté impulsando una cosa tan seria como esto esto realmente lo tendría que estar haciendo la administración uno tendría que estar haciendo la asociación de usuarios pero claro ¿quién va a saber más de por dónde ir en bici que los que vayan en bici entonces nada habrá que votar por políticos que vayan en bici y habrá que poner a los técnicos a subirse a la bici que esa es la tendría que ser la consigna si no vas en bici no puedes pintar un carril de bici en la fotografía en la fotografía está buenas tardes enhorabuena por la ponencia primero de todo esto es más una reflexión que una pregunta porque bueno yo me dedico a las bicicletas de carga y me ha parecido bastante interesante bueno las cifras que se han visto que se han manejado que se han comentado sobre Copenaria porque obviamente es un porcentaje muy pequeño aunque ahí es habitual verlas pero es verdad bueno uno se da cuenta que cuando realmente las bicicletas de carga pueden entrar en la ciudad como se usan también para uso familiar aparte de para uso de empresas en muchos casos aquí en Madrid sobre todo el uso es empresarial y para reparto pero el momento en que las bicicletas de carga pueden entrar en una ciudad llevando niños pues yo creo que es un testigo importante de hasta que punto está pacificada la ciudad hasta que punto es una ciudad amigable para el ciclista porque es verdad que de todos los tipos de bicicletas que hay quizás las de carga son las que van un poquito más más lentas son a lo mejor más vulnerables al tráfico y a este tipo de cosas en el momento que realmente el tráfico lo permite es cuando este tipo de bicicletas empiezan a ver y son yo creo que son un exponente importante del ciclismo porque realmente el potencial que tienen para sustituir al coche es tremendo una bicicleta de carga te permite llevar a los niños hacer la compra hacer un montón de cosas con ellos y bueno no sé si tienes algún comentario al respecto sí, sí totalmente de acuerdo de hecho en la presentación lo dije que o sea poder ver bici de carga en una ciudad es un muy buen síntoma de que las cosas se están normalizando de que realmente no solo es seguro llevar niños sino que los carriles de bici son lo suficientemente anchos también o sea en Copenhagen el mínimo es 2,3 y está hablando de un carril bici unidireccional es el mínimo el óptimo el que piden las asociaciones y tal es 3 de 10 y pico que es para poder tener una cargo baile incluso al lado de otra y que una bici les pueda compensar eso es ya la meta ¿no? por qué no pongámonos esas metas pongámonos metas ambiciosas porque por eso siempre digo tengo que ir a Copenhagen por lo menos una vez al año para no perder el norte pero sí en definitiva y no solo eso sino que claro uno de los grandes problemas por ejemplo porque no tengo yo una cargo baile es porque no tengo donde aparcarla entonces ahí también hay un trabajo a hacer ¿no? si también ves muchas cargo baile quiere decir que hay soluciones también para eso para el aparcamiento seguro y es muy importante cuando se piensa en soluciones en aparcamiento seguro creo que en Madrid ya ha empezado una prueba piloto o algo de una especie de, bueno en Barcelona nos llamamos bici pox pero que también puedan albergar este tipo de bicis porque estas bicis ayudan realmente son una pieza clave las cargo baile tanto de uso logístico profesional paquetería mensajería como de uso particular sí y otros delante que yo hola buenas tardes bueno pues yo ya desde la distancia que tengo ya con respecto a la gestión municipal del Ayuntamiento de Madrid primero me parece que hemos acertado cuando hace un par de meses coincide con María Luisa digo María Luisa después de muchas coincidencias precisamente la primera vez que coincidimos fue cuando tú hiciste de de Rick So Woman y yo estuve de pasajero en un en un sistema similar al que se ve ahí en Barcelona coincidimos en Al Pacete hace dos hace dos meses y fue cuando nos vimos estábamos a punto de sacar este ciclo que se ha visto un poco interrumpido porque teníamos más pero claro el adelanto electoral nos ha dejado un poquito casi para cerrar el ciclo de conferencias hoy pero bueno yo creo que esa ha sido una idea magnífica y es una idea que espero que en la próxima legislatura la administración se lo tome de su parte la verdad que voy a hacer voy a contar que hoy el distrito centro colabora plenamente en esto incluso esta mañana hemos tenido una reflexión sobre la bicicleta dentro del trabajo que está llevando el plan de movilidad urbana sostenible y espacio público de Madrid y bueno pues el concejal y el equipo lo sabía y bueno pues eso agradecimientos lo único que quería que me ha parecido interesante es algo que aquí nos ha faltado y es el tema de la homogeneidad que lo has dicho y de la imagen o sea Madrid el problema el problema que tiene desde hace mucho tiempo es que no tiene una imagen de las infraestructuras ciclistas no es que tenga pocas cuando me ha tocado dar el dato ayer de hecho tuve que dar los datos del número de infraestructuras segregadas para una para alguien que me lo había pedido bueno pues tuve el problema para poderlo calcular y con apoyo del SIG municipal pude saber exactamente si teníamos 150 160 kilómetros de los cuales el anillo son 60 más en no sé qué más en no sé cuántos o sea que tenemos esa falta de imagen de la bicicleta de la infraestructura ciclista de Madrid es yo creo que algo que no se ha logrado superar e incluso que se ha complicado casi más en estos últimos tres años yo conozco Sevilla conozco Sevilla tiene una imagen lo hizo ampliando las aceras en la intervención que hizo Manu Calvo en la ante ahí en hace unas semanas pues contó que era el se decidió hacer así precisamente pero siempre con un objetivo claro que era estrechar el espacio del coche en algunos casos se estrechaba el aparcamiento y se quitaba en otros casos se quitaba el espacio de circulación era el momento hace ya 2007 pues hace ya ya casi de 10 o 12 años o sea que probablemente eso ha permitido dar saltos pero lo que sí que hay que mantener el mantener ese tipo de esquema de una forma continua permite que nuevos usuarios esos usuarios que valoran mucho más la percepción del riesgo si tú le para utilizar o no una infraestructura que aquí se va rompiendo cada cada centenares de metros o sea es algo que no se ha logrado superar me parece que bueno es la idea que quería que quería adelantar es como una reflexión y que bueno que si me quieres opinar sobre el tema pues eso yo creo que Madrid todavía no tiene esa imagen de las infraestructuras ciclistas no la tiene para nada lo único que tiene para lucir es Santa Ingracia pero Santa Ingracia también se quedó cortito y ahí ya con ese cierro porque la gente que se estaba empezando a utilizar las bicis de cargo o incluso gente que podía utilizar para desplazar viajeros ese tipo con ese tipo de infraestructura de material móvil ciclista pues estaba ya diciendo que ya se había quedado un poco estrecha entonces claro yo creo que ese va a ser el debate de la próxima legislatura es decir bueno lo de siempre reciclar lo existente ponerlo lo existente en valor porque en este momento tiene muy poco valor algunas de las infraestructuras que se han hecho buenas tardes a mí también me ha gustado identificar cuáles son las las prácticas a nivel de infraestructura que han conseguido éxito porque también ellos tuvieron bueno unas cosas que no funcionaron identificar esas buenas prácticas y poder trasladarlas a la ciudad y adaptarlas es verdad que Michael siempre ha dicho copy-paste copiar-pegar bueno es una manera como muy fácil no se trata tampoco tan fácil de venga aquí recorta pega y engancha no se trata de trabajar por la ciudad y bueno no sé esta imagen por decirte algo creo que es una imagen que estamos trabajando con la morfología de una calle de la Chambra de Sardar no es exactamente un copiar-pegar de lo que está pasando en Copenana sí que el Carmel Luisi para nosotros y eso sí definitivo tendría que ir siempre a la derecha porque también es la lógica o sea el problema que tenemos ahora en Barcelona es que se hizo un manual que lo llaman manual pero no es un manual es un catálogo catálogo de fichas de soluciones y dependiendo de la calle usan la ficha A o la ficha B o la ficha B entonces yo que me conozco en la ciudad pues ya sé que si estoy en la calle de Diputaciones ahora voy por la derecha pero si paso a la calle de Londres entonces tengo que ir por la izquierda entonces cuando paso por el paseo de San Juan tengo que ir por el centro cuando termina el paseo de San Juan tengo que ir por la acera cuando termina la acera tengo que ir por la derecha y así y cada vez que tengo alguna persona que viene a visitarme que le dejo mi bici le tengo que dar todas estas instrucciones cuando llegue a la calle de San Juan recuerden que el perro que visita por el centro es totalmente cero intuitivo es una especie de Frankenstein que solo nos entendemos los locales y que tiene sí, sí no la bici en Barcelona es el medio de transporte que más crece sin embargo estamos en un 2% con una tendencia o sea el ayuntamiento tiene calculado una tendencia de que llegaremos al 3,5% en 2024 cuando ciudades como Oslo que bueno que hay una ciudad que está en el norte de Europa y tal pero es una ciudad donde nunca no ha habido bicis y que se han propuesto llegar a los 25 y todas las ciudades que se están tomando en serio al aumentar la cuota ciclista lo que están haciendo son infraestructuras segregadas o sea son infraestructuras seguras para bicis que son intuitivas y continuas y ahí enlazo con lo que tú decidas ¿de qué me sirve un carril de bicis que me lleva a un sitio y cuando llegas a la puerta del calabro o sea algo desaparece y te deja la buena de nada no sirve de nada o sea el trazado tiene que ser continuo tiene que conectar tiene que llevarte de un punto a otro de manera segura y no estoy diciendo con eso que cada calle tiene que tener carril de bicis sino que si tienes que lanzar un tramo que no tiene carril de bicis pues tiene una infraestructura realmente pacificada de tránsito donde puedes compartir la vía el carril de bicis central tiene muchas cosas que no son realmente la infraestructura más idónea para las bicicletas son las más idóneas para el resto de vehículos para los coches porque así pueden bueno girar libremente sin tener que mirar sin tener que bajar su velocidad o sea el tema está en que el carril de bicis por ejemplo si va enganchado de la acera va cerca por ejemplo por poner tu ejemplo va cerca de los lugares de destino cuántas veces bueno si te pones a ver el carril de bicis central de paseo de San Juan vale sí la mayoría van por el centro pero también ves muchos ciclistas en la acera porque bueno yo vivo allí y yo he estado allí un rato y me he puesto a contar y siempre veo ciclistas en la acera y yo misma o sea si voy a hacer solo una manzana de calle tú crees que yo voy a empezar a que el semáforo me dé paso para entrar al carril de bicis central hacer una manzana volver a esperar al semáforo además no tienes espacios de espera o sea si tú llegas cuando llegas al cruce o sigues recto o sea mientras más gente en el carril de bicis más imposible utilizar es a nivel de permeabilidad porque estás atrapado o sea muchas veces cuando y sobre todo cuando vengo bajando y quiero incorporarme al carril de bicis con ser de sen hay muchísimo tráfico hay muchísimo tráfico de bicis y como hace pendiente cuando llego a ser de sen no tengo donde parar no hay un espacio no hay un refugio para yo poder esperar la siguiente fase hemofórica para poder cruzar ¿me explico? en cambio si lo tienes enganchado en el lateral sí que puedes hacer la maniobra con seguridad todas estas cosas son cosas que ya como en Hagen tiene tantos años haciendo carriles de bicis que además cuando vas allí y los recortes te das cuenta tienes la sensación es que así es como deberían ser las cosas mira así como antes dije que más vale que los técnicos se suban a la bici si hay algo que no se entiende pues sí yo invito a visitar la ciudad y a recorrer la bici porque entonces cuando estás ahí dices claro por eso hay que hacer las cosas así porque realmente tienes la sensación de circular con tranquilidad con rapidez de hecho tú haces 8 kilómetros de carril bici bueno perdón hacer un recorrido de 8 kilómetros en la ciudad es que ni te enteras porque encima está todo tan preparado que los semáforos o sea los semáforos están pensados para la bici para el flujo de bici todo es seguro en cambio claro tú haces 8 kilómetros en Barcelona y entre todos los semáforos que tienes que parar porque todo está pensado por la velocidad de los coches y todas las intersecciones y todas las veces que tienes que cambiar porque el carril bici ahora está en el centro ahora está en el lateral ahora tienes que pasar por el medio de la rotonda ahora tienes que pasar por fuera pues claro es que tardas mucho más entonces es una cuestión de continuidad es una cuestión de intuitivo tiene que ser continuo intuitivo y seguro si no la movilidad prioritaria no va a ser la de la bici hola pues bueno antes gracias por la por la ponencia y a ver yo en mi caso también he vivido los últimos tres años en Barcelona y la verdad es que estoy de acuerdo con lo que comentan o sea yo la verdad es que estando allí o sea como siempre digo no levantaba el culo de la bici o sea me recorrí la ciudad de punta a punta todos los días cosa que Madrid no puede hacer por desgracia solamente puedo ir de punto a un punto limitado gracias a que trabajo cerca de Madrid Río porque si no ni siquiera pero bueno sí que es verdad que la infraestructura de Barcelona yo creo que todavía le queda mucho por hacer dentro de lo malo Dios mío ojalá tuviésemos eso en Madrid pero sí que es verdad que le queda mucho por hacer pero bueno el caso que yo lo que quería preguntar es que una de las cosas que más me ha chocado al volver a Madrid ha sido encontrarme con una policía o una guardia urbana o como se llame en Madrid totalmente ajena a nuestras necesidades y no solamente eso sino que es que yo he llegado a un punto al punto de ver a la policía no como a un amigo a la guardia urbana como la veía en Barcelona que donde tú sabías que podías estar cometiendo una infracción como llevar los auriculares puestos pero sabías que si te pillaban y te ponían 200 euros era porque te los habías merecido pero es que aquí en Madrid es que yo no sé ni cuando estoy cometiendo infracciones ni cuando no lo que me he encontrado cuando la policía se ha dirigido a mí ha sido soberbia me he sentido no sé me he sentido mal me he sentido mal porque si ya pues si me estoy jugando a la vida por usar un transporte sostenible si encima la persona que se supone que debe de ver por mi seguridad la considero como enemigo es que eso es una losa más para no usar la vida o sea que te impide usar la bici en esta ciudad entonces me gustaría saber pues qué recomiendas tú en este caso y yo que sé y cómo afrontar esto porque a mí lo único que se me ha ocurrido es pues así invitar a nuestro amigo que que ha tenido la movilidad de Emil y que bueno yo espero pues un poco que mueva la palabra de que oye la bici tiene como decimos sus necesidades propias por favor estén un poco abiertos de mente pero en el día a día es que es una cosa que me supera yo no sé si tienes algún consejo en Barcelona también hay casos yo la verdad es que en Barcelona he tenido mucha suerte muchísima muchísima por lo menos yo no lo debería decir lo poco madera todavía no me muerda pero sí me he encontrado con situaciones surrealistas cuando los policías me dicen cosas que no se saben la normativa por lo menos no de la bici entonces hay muchos ciclistas que llevan que llevan la normativa en la cesta de la bici entonces sin embargo mi recomendación general es sí señor policía sí sí porque discutir ¿para qué? te pones de mal a hostiar y encima pues te puedes llevar la multa también entonces sí señor policía tal y ya está o sea y tratar como tomártelo con filosofía porque esto es un cambio que va a tardar mucho en venir o sea mira ir muy lejos esta mañana está en una jornada de presentación del plan estratégico de movilidad de la DG y cuando me tocó hablar a mí dije ¿para cuándo os vais a llamar en lugar de dirección general de tráfico dirección general de la movilidad? eso que decía antes ¿no? cambia o sea hay que cambiar el chico o sea hasta ahora o sea el coche durante décadas nos ha tenido sometidos a su dictadura de sus leyes y de las calles de los coches no señor y mucho menos en las ciudades las calles son de las personas y las personas necesitamos movernos y necesitamos movernos de forma activa sostenible pero falta mucho entonces por ahora lo único que puedo decir es pues llevar la normativa a mano si el poli tiene ganas de conversar pues decir no mira es que aquí además en persona tenemos una normativa muy bonita con dibujos y todo entonces incluso es ilustrativa y también decir sí sí hay otra cosa muy triste en Barcelona que ahora los que ponen multas la poli que pone multas a las bicis van bicis y eso es como una doble traición pero bueno en fin que por ahora mientras no sea el cambio pues sí seremos los malditos ciclistas que decía al principio seremos los proscritos estaremos medidos con la vara de la movilidad en coche que no es nuestra movilidad no es propia nuestras calles seguirán medidas con la vara de la movilidad en coche que tampoco es lo propio para las personas y paciencia y seguir empujando seguir trabajando seguimos haciendo charlas cuando me vuelvas a invitar yo vuelvo a venir y no sé no sé qué más decirte y lo he hecho sobre todo por Europa y aquí aparte de este problema en Madrid de que los carriles bici son contraproducentes por lo mal que se han hecho no por el hecho de ser un carril bici en sí tenemos otro gran problema que es la educación de la gente y el acoso que sufrimos por parte de los vehículos a motor es impresionante hay además una diferencia también muy grande si eres hombre o mujer de lo que te llegan a acosar porque puedo garantizaros que a mí me acosan mucho pero a mi pareja me acosan si va a sorgar muchísimo más solo por el hecho de que puedan hacérselo y esto en otras ciudades es totalmente diferente pero la movilidad en bici hoy por hoy en Madrid es para cuatro valientes y va a tardar muchísimos años en cambiar y mientras las administraciones no trabajen seriamente en esto de verdad que van a pasar décadas para que esto pueda llegar a la ciudad de Madrid en cuanto a lo que comentabais de la policía he tenido muchos problemas con ellos precisamente porque no se sale la normativa porque te están aquí acusando de cosas cuando están cumpliendo 100.000 otros usuarios todavía las normas delante de ellos y no pasa nada los policías estos que van en bicicleta que prácticamente no salen del Madrid Río no los ves por las calles ves a dos por el centro y el Madrid Río para que se pone no entiendo por qué se pone una división de policía en bicicleta que no circula por la calle cuando lo que tienen que hacer es salir a la calle ampararnos y también ejercer una postura de una posición de crear ese respeto hacia los ciclistas por parte de los vehículos y ya te digo que en mi opinión sobre todo es que todo esto que estamos aquí viendo que son unos datos y unos estudios que considero importantes que se hayan hecho pero en ningún caso van a ser durante por lo menos 20 años aplicables a la ciudad de Madrid Madrid es una ciudad imposible para la bicicleta no quiero decir no sé tal vez la situación se lleva a un punto tarde de crisis que entonces no sé no hay que perder la esperanza hay que seguir trabajando no sé bueno a ver no conozco los datos y también me he venido con mucha curiosidad de Madrid Central o sea eso es una cosa que pum allí habéis pasado por delante de Barcelona y por delante de no sé cuántas ciudades que están ahí en un crimen ambiente intentando sacar los coches bueno pues ya está aquí se hizo la verdad es que no lo he visto todavía en situ si es o no real pero la noticia es que hay una zona de Madrid donde no pueden entrar los coches o sea y en Barcelona no hemos sido capaces de hacer eso entonces no sé de repente la situación llega un momento en que realmente da un cambio y no solo eso sino decidís hacerlo mejor que Barcelona y entonces ya no sé cargar mis mises de entrar y superáis ciertas cosas ¿no? no hay que no hay que perder la esperanza hay que seguir trabajando no sé no sé cuál es el futuro de Madrid yo veo que hay gente que está haciendo muchas cosas y hay que seguirla haciendo y en cuanto al tema del acoso me parece muy grave es una cosa que también se puede sufrir en Barcelona yo las personas que yo no lo hago pero conozco muchas personas que lo que han hecho es instalarse cámaras en la misi que han instalado una cámara en la parte de atrás otra cámara en la parte de adelante y es un efecto disuasorio del acosador brutal porque claro en la que el tipo ve que tienes una cámara que le estás grabando que le estás cogiendo una matrícula o que le puedes decir oye y sonríe a la cámara pues de repente se tranquilizan un poco también yo lo hago con el móvil sacar el móvil así como que ojo que te hago la foto ¿sabes? y no sé eso es un elemento disuasorio realmente nunca he escojado una foto y he hecho una denuncia con una foto pero puedes funcionar como un paliativo dentro de una situación que como dijimos antes falta falta mucho trabajo no me gusta usar la palabra cultura yo creo que cada ciudad tiene su idiosincrasia y su cultura pero sí que hay muchos trabajos que hacer a nivel de educación de comunicación y de normalización de la bici como medio de transporte no es un juguete no es no estamos jugando ni estamos de paseo mucha gente me ha dicho me ha gritado ah, quítate de la calzada que yo voy a trabajar y yo qué yo también voy a trabajar ¿sabes? entonces pero sí estamos en un proceso de normalización de la situación hay ciudades que están más adelante más atrás pero todo puede cambiar y el panorama de la movilidad especialmente ha cambiado mucho de hecho este estudio fue hecho hace dos años y si yo lo hiciera ahora seguro que los números son totalmente distintos además encima pues aparecen nuevos agentes o sea la movilidad está en constante cambio yo te digo para mí por lo menos Madrid Central es un ejemplo de que las cosas se podrían hacer también en Madrid porque hola de nuevo solamente dos dos cosas igual soy un poco pesado pero yo creo que Copenhague no tiene el mismo tamaño que Barcelona entonces Copenhague creo que tiene medio millón de habitantes y Barcelona el continuo urbano en la ciudad son un millón seiscientos un millón setecientos el continuo urbano son tres millones de habitantes entonces es mucho más complicado alcanzar la cuota de distribución de la bici que en esta ciudad más pequeña donde la longitud de los desplazamientos es más corta puede que con la movilidad con la bicicleta eléctrica pues sea más fácil romper esa barrera y que igual un tres por ciento es poco o sea que creo que que bueno que cada ciudad pues debe de encontrar un poco su modelo y su solución y luego también vuelvo a ser pesado cuando hace carril bici a la derecha y jugo a la izquierda porque no me vale eso de que cuando va por la derecha están más cerca de las viviendas o de los comercios están más cerca de las viviendas o de los comercios que están en la acera derecha o sea pero no igual tienes que atravesar la calle o sea quiero decir que solamente pues utilizan la bici cuando vas vives en un alzado derecha de la calle o sea que tanto da que vayan por la derecha o por la izquierda porque en el centro no estás al lado de ningún acero no estás al lado de nada de ningún punto de destino bueno es igual tampoco vamos a meter el debate aquí igual yo la situación como dije antes la movilidad está evolucionando y realmente para poder demostrar que hay una solución mejor que la otra que solo hay que ir a los datos porque aquí un debate de opiniones podemos estar tres días si tú te vas a los datos ahí es donde tienes realmente la guía de por dónde tendrán que ir las cosas y en cuanto a sí o sea Copenhague lo he dicho ya lo vuelvo a decir cada ciudad es distinta cada ciudad tiene su proceso Copenhague tiene 600 mil habitantes Barcelona tiene un millón y medio pero es que Barcelona la diagonal de Barcelona tiene 10 kilómetros o sea es una ciudad compacta es una ciudad pequeña es una ciudad perfectamente empedalable tienen pendientes bicicleta eléctrica 10 kilómetros es que yo te digo en Copenhague cuando voy hago recorridos de 8 y 10 kilómetros o sea no es tanto una cuestión de tamaño es una cuestión de exceso de coches es que volvemos a lo mismo no el conflicto pedatón bicicleta no el conflicto es que es muy complicado no señores la complicación es sacar coches porque en la que sacas los coches tienes todo el espacio del mundo para poner carriles bici para poner apartamento de bici para poner terrazas para poner para poner todo lo que necesitamos para moverlo de una manera sostenible de una manera activa y para poder vivir en una ciudad donde se respire mejor punto o sea que ¿cuánto espacio hay dedicado a los coches en Barcelona? un mogollón porque hay mogollón de coches pues ya está la mitad del coche es fuera listo ahí tenemos todos los pasos que necesitamos o sea el espacio está allí lo que pasa es que está secuestrado yo quería que que me explicaras mejor que explicaras mejor lo que es apaciguar el tráfico porque dice que en Copenhague hay un estudio que incluso se puede hacer algo para Madrid apaciguar el tráfico en carriles secundarias se apacigua el tráfico yo lo veo un poco complicado porque la bicicleta no puede tener nunca el tráfico si está cansado no puede tener la misma velocidad del coche entonces puede haber conflictos entre tráfico y vehículo porque no podemos tener la misma velocidad que expliquéis mejor un poco que es apaciguar una guía donde el coche una solución para calmar el tránsito pasa por varias soluciones de diseño pero básicamente la premisa es el coche no tiene la prioridad de circulación se hace de diferentes maneras se hace por ejemplo haciendo sigasagas entonces ya el coche como no tiene línea recta no puede coger velocidad porque sabe que a 100 metros se va a encontrar por ejemplo un árbol en mitad de la vía y lo tiene que sortear o se cambia o por ejemplo se hace una vía de doble sentido pero que no tiene el ancho suficiente entonces los coches ya tienen que negociar esas son medidas algunas más más atrevidas que otras pero son medidas de diseño de la infraestructura que hacen que los coches no corran por ejemplo muchas veces se piensan que bueno pones la señal 30 o tal pero claro si no disminuyes por ejemplo el ancho de la vía la longitud de la recta la capacidad de movilidad bueno de coger esa velocidad pues entonces no con la señal no es suficiente y con las multas y con los esa es otra parte las multas o poner el radar y la foto y tal bueno si eso es una cosa pero hay soluciones de diseño que pueden hacer que realmente el coche tiene que ralentizar la marcha porque así y luego también bueno diseño señalización campañas de concientización de uso de la vía compartida y no sé qué es lo otro que voy a decir pero bueno decías de la pacificación ralentor el coche sigue ancho de vía ah bueno y lo del tráfico pasante que es un poco lo que sostiene el programa del proyecto de superillas de Barcelona de la supermanzana es decir ya el coche no puede ir de norte a sur sino que tiene que bueno un poco también entiendo yo la ordenación de Madrid Central no le he entrado en detalle o sea el coche no puede atravesar o Pontevedra por ejemplo ya antes los coches podían atravesar el centro de la ciudad ahora no ahora si entran tienen que salir o sea los sentidos de circulación hacen que los coches que entran ya no pueden cruzar o sea eso es clave para eliminar el tránsito de alta velocidad o sea el tránsito que use esa calle como alternativa a la calle de al lado o sea si la calle de al lado es una calle principal la alternativa si es una calle pacificada no puede hacer el mismo recorrido que la vía principal tiene que tener derivaciones cambios de sentido ya no es prioritario el tráfico del coche en esa calle es una solución de calmado yo quería decir que bueno podemos ver la botella medio vacía o medio llena yo creo que en Madrid necesitamos una red de carriles segregados en el diario principal de la ciudad porque cuando vas por una vía de dos tres cuatro cinco carriles no apunta el ciclocarril te sirve de muy poco o sea nos sirve poco a los ciclistas experimentados que llevan mucho tiempo circulando un bici al resto pues prácticamente de nada pero también hay que decir que en 15 años esta ciudad ha cambiado mucho porque la bicicleta hace 15 años Madrid no era para bicis la bicicleta era algo completamente anecdótico ahora bueno el bici mate supuso un punto de inflexión importantísimo sobre todo en el centro de la ciudad y ahora pues ahí el debate está en la calle ahora ya no es convencer a todo el mundo a la gente de que sí se puede ir en bici por Madrid sino discutir cómo mejorar cómo aumentar el reparto modal de la bicicleta y luego quería decir me ha gustado mucho volviendo un poco a tu exposición esa idea de que las bicis nos movemos de forma diferente a cómo se mueven los coches y a cómo se mueven los peatones ¿no? la bici es un vehículo sí, claro tiene la consideración legal de vehículo si no no podríamos ir por la calzada pero no somos no somos como los coches no somos y en ese sentido me parece muy interesante las líneas de deseo obviamente el ciclista nunca va a hacer un ángulo recto incluso en la mejor infraestructura ciclista que hay en la ciudad que es Santa Gracia todos los días la inmensa mayoría de los ciclistas cuando llegamos a la intersección de Chamberío a la intersección de Iglesia tendemos a atajar en lugar de hacer el recorrido ¿no? para paralelo al paso de peatones tendemos y eso creo que es necesario también contemplarlo en la planificación o sea que es difícil porque claro hay un giro a la izquierda hay coches que van a girar a la izquierda tiene que haber un espacio para que esos coches paren ahí pero bueno a mí me gustaría que se fuera evolucionando en la planificación y se considerarán más se le darán más más importancia a la bici ¿no? no simplemente bueno pues salvamos el espacio los coches en la izquierda y por lo tanto el ciclista va a tener que hacer un recorrido que luego en la práctica no hacemos porque salvo que haya un impedimento físico pues tendemos a cortar ¿no? y el otro elemento el momentum ¿no? es que eso cualquiera que vaya en bicicleta pues evidentemente tratas vas más despacio si el semáforo está en rojo se trata siempre de maximizar la energía con la que mueves la bicicleta y evitar al máximo tener que parar ¿no? y hay muchas situaciones por ejemplo la convivencia con peatones ¿no? si algún paso de peatones puede ser permeable a las bicis siempre que la bici vaya despacio y no solo eso es que a veces el propio peatón te dice no pasa pasa porque sabe que bueno que si él te espera un poquito pues tú no tienes que frenar y perder esa y bueno pues era un poco esa idea de que Madrid es una ciudad de transición que hay mucho que hacer y que avanzar en el tema de la bici y particularmente insisto me parece muy adecuada la propuesta que se hace de pedal libre de unos ejes mínimos que es el gran diario de la ciudad también creo que se está avanzando en la pacificación del tráfico con la limitación de la velocidad en las calles de un solo carril de circulación y bueno pues ya la reflexión y muchas gracias por tu exposición gracias a ti vamos cerrando ya quedan muchas palabras no queda nadie más vale yo te quería agradecer este estudio o sea esta presentación que nos has hecho primero porque viene de un enfoque me ha encantado el enfoque de la democracia del espacio que rompe con la tiranía del coche del rey coche y que elimina la bici de ese papel subalterno que son los carrilistas estos que eres un vehículo y te tienes que sumar a lo que ya existe sino que necesitamos nuestra propia infraestructura acompañado de unos datos o sea una metodología que me ha gustado un montón unos datos reales que rompen falsos mitos entonces bueno aquí es que ha salido algún mito como lo de Madrid no es ciudad para bicis y claro es que ninguna ciudad europea se construyó para bicis o sea empezaron con los coches de caballos quiero decir que es que la evolución ha sido la que es y tenemos vuelvo otra vez un poco al día de la presentación de la reciclista que vino Manu Calvo de Sevilla y Sevilla no era un ácido para bicis en dos años consiguió tener una reciclista donde sube totalmente la movilidad en bicicleta y por algo también que ha salido aquí y es porque hay dos concejales que van en bici y apuestan por la bicicleta o sea que y también ha salido algo muy interesante que es Madrid Central que demuestra que cuando hay voluntad política claro que se puede hacer o alguien imaginaba que hace tres años no iban a poder entrar coches por el centro de Madrid ¿no? quiero decir que realmente es súper interesante ir poniendo encima de la mesa ¿no? en la agenda política a todas estas cosas así que muchísimas gracias por habernos puesto hasta aquí bueno de nada un placer me encanta hablar de bicis me encantan estos debates son muy interesantes y me encanta poder compartir pues todo esto lo hemos aprendido ha sido un aprendizaje de años de viajar de entender de dibujar de trabajar en la bici y encantada de compartirlo antes de irnos este viaje ha sido sponsorizado por mañana haré una presentación en mares de movilidad sobre otro proyecto que llevamos desde la oficina que es en bici sin edad es justamente ese triciclo de allí que es un triciclo especialmente adaptado para llevar a gente mayor esto es originario de Copenhague y nosotros lo presentamos por primera vez en Barcelona en 2016 y bueno desde el principio ha tenido el apoyo del ayuntamiento el proyecto que ha ido creciendo y también ha ido creciendo en España hoy en día está presente en seis ciudades españolas y aquí en Madrid los chicos de Bici Salud se han animado a llevarlo adelante entonces mañana habrá un acto de presentación de la iniciativa será mañana a las 6 de la tarde en Mar de Movilidad que eso está en Vallecas más información en la web de Mares quería ponerlo allí pero no lo he conseguido pero está ahí súper invitado porque precisamente es uno de estos proyectos que une la Bici con un proyecto social que también está muy relacionado a cómo hacemos esas ciudades más amables y más acogedoras para nuestros mayores y para la movilidad más a poco a poco más suave gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.